Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorar. Y hoy que a mi lado ya no estás, que Dios me alba a ser destinado lo más para mí. Y hoy que a mi lado ya no estás, que Dios me alba a ser destinado lo más para mí. Y hoy que a mi lado ya no estás, que Dios me alba a ser destinado lo más para mí.